Vamos a charlar previo a las elecciones con Maximiliano Ferraro, que es el presidente de la coalición cívica, es diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además es candidato a renovar su banca y siempre es un placer escucharlo, charlar con él y hacer un análisis de lo que vamos a vivir el próximo domingo. Maxi, buen día. Maximiliano, le quite saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Maxi. Para vos y para todos los oyentes de la radio, un gusto volver a estar con ustedes. Siempre un placer charlar contigo, escuchar tus análisis. Bueno, final de campaña. Estamos casi prácticamente en el último día hábil para poder charlar de estos temas. ¿Qué evaluación haces de todo el camino recorrido? La verdad que yo estoy con mucha expectativa de que juntos por el cambio y principalmente Patricia Bullrich podamos entrar al Balotage, sabiendo, Maxi, que nos enfrentamos ante dos opciones que una es la del ministro de Economía en ejercicio de la presidencia, porque no sabemos ni dónde está Alberto Fernández ni Cristina Fernández de Kirchner, que representa más de lo mismo y la continuidad de lo que ha sido la decadencia kirchnerista. Y por otro lado, un modelo, una propuesta que nos propone romper todo, pegar un salto al vacío con recetas mágicas. Y creemos que en este momento tan trascendental de la historia argentina, y creo que es una de las elecciones más importantes, o te diría la más importante, la segunda más importante en estos 40 años de democracia, la opción de una propuesta sensata que propone reconstruir en definitiva, Maxi, nuestra casa, que es la Argentina, para ponerla en orden, para poder ordenar la economía, la educación, pero principalmente ordenar y darle tranquilidad a millones de argentinos en su vida cotidiana, ordenarla y darle tranquilidad a quienes quieren generar y sostener el empleo en la Argentina, y así que nos enfrentamos ante eso, entendiendo que la gente está muy angustiada y enojada, pero es importante que vayamos a votar y que podamos equilibrar la emoción con la razón, y por eso creo que la mejor propuesta es la que encarna a Patricia Bullrich como candidata a presidente, y todos juntos por el cambio. Los últimos sondeos indicarían que Patricia Bullrich estaría cada vez más cerca de ese balotage o de ingresar a ese balotage. ¿Qué sentís vos en la calle? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que te piden o piden en las caminatas y en las recorridas? Que la han hecho y mucho. Mira, yo acabo de llegar ayer de Santa Cruz, estuve en Río Gallegos, cerrando también la acompañante y cerrando la campaña allá, ya estoy acá en la ciudad de Buenos Aires, y creo que ha mejorado mucho el clima y el acompañamiento a lo que es Juntos por el Cambio y la candidatura de Patricia. Creo que eso quedó muy evidenciado, si se quiere, a partir del segundo debate presidencial. Y bueno, como te decía al principio, con mucha expectativa de que Juntos por el Cambio esté en segunda vuelta. A mí la verdad que no me interesa con quién, sino que nosotros estamos dispuestos a ir a segunda vuelta, ya sea con el candidato que representa más de lo mismo y la continuidad del kirchnerismo, que es Sergio Massa, y nada más ni nada menos que el candidato del 140% de inflación interanual, o competir con el otro candidato en el cual nos propone, y ayer quedó evidenciado en el cierre del Movistar Arena Maxi, un discurso y una puesta en escena que la verdad que es muy violento y algo que me parece no queremos los argentinos. Que podemos entender la angustia y el enojo y es parte también de la autocrítica que tenemos que hacer la dirigencia política, por eso yo creo que el próximo gobierno va a tener que ser de una austeridad muy fuerte y de transparencia y de integridad de cada uno de los funcionarios públicos que integremos a ese futuro gobierno. Maxi Ferraro, estamos conversando con el presidente de la coalición cívica, candidato a renovar la banca como diputado nacional. Josefina Tajes, ¿puedes preguntarle a Maxi? Adelante. Hola Maxi, ¿cómo estás Josefina? Hola Josefina, buen día, ¿cómo andas? ¿Cómo estás querido? Mira, justamente quería preguntarte ¿cómo ves en la calle, cómo sentís estos escándalos de corrupción que pegan en un momento como este, digamos, a las puertas de una elección? Bueno, este es uno de los grandes problemas que tenemos por delante, ¿no? cómo el kirchnerismo ha naturalizado lo que es la impunidad y no solamente el último escándalo obsceno de lo que pudo haber sido el chate de Martín Insaurralde y Chocolate, sino esta lógica y esta naturalización de la impunidad y del desparpajo del poder que lo vimos con obra pública, con los hoteles de Cristina, los bolsos de López, bueno, digamos, creo que es momento de ponerle un fin a todo esto, que hay una oportunidad y yo no me resigno a renunciar a la posibilidad de la esperanza y el futuro en la Argentina. Que va a ser difícil, va a ser difícil, pero yo no me resigno a romper todo en la Argentina, sino que, como le decía, creo que el verbo más urgente o el verbo más presente en estos momentos de nuestro país es de reconstruir, ¿no? De reconstruir nuestra casa, reconstruir la Argentina para poder ordenarla. Y cuando dice Patricia poder ordenarla es darle tranquilidad en la vida cotidiana a millones de argentinos, darle tranquilidad a los productores, darle tranquilidad a las economías e industrias del conocimiento, darle tranquilidad a quienes quieren generar e invertir y sostener el empleo en la Argentina. Previsibilidad junto con esa tranquilidad, que uno pueda despertarse a la mañana y saber que, bueno, que lo que pasó el día anterior... Que no tengas que mirar los indicadores financieros, que no tengas que mirar cuánto valen las cosas en el supermercado. Que puedas salir tranquilo de tu casa también. Claro. La tranquilidad en seguridad, la tranquilidad en poder garantizar una educación pública, pero de calidad, que por supuesto sea inclusiva integradora, pero que tengamos una educación de calidad. Entonces, tiene que ver con eso. Pero bueno, obvio que vamos a un escenario que se quiso instalar posterior a las PASO, donde juntos por el cambio había quedado muy relegado, y yo te diría que casi salimos de las PASO del 13 de agosto con un empate casi técnico entre las tres propuestas, y es por eso que nosotros estamos confiados en que va a aumentar la participación y esa participación va a recostarse en gran parte en la propuesta de Juntos por el Cambio de Patricio. Maxi, dejame preguntarte qué rol le ves a la coalición cívica dentro de la eventualidad de un gobierno de Juntos por el Cambio, y te pregunto esto porque el otro día también se lo consultaba a la Unión Cívica Radical donde me decían que ellos realmente quieren ser protagonistas, que no piensan como en otro momento, tal vez como pasó con el gobierno de Macri, que el gobierno fue fundamentalmente del PRO y el resto de los partidos acompañaban, ¿cómo lo ven o cómo lo charlan ustedes dentro de la coalición? Te diría cómo lo venimos charlando no solamente en la coalición sino con el resto de los miembros de Juntos por el Cambio. Creo que a diferencia de lo que fue el 2015-2019 hay un acuerdo y hay una sintonía te diría perfecta entre todos y esto yo lo he conversado con Patricia pero a su vez también en su momento junto con Horacio con Gerardo Morales con otros dirigentes radicales Juntos por el Cambio si es acompañado por la mayoría de argentinos para volver a gobernar la Argentina va un gobierno de coalición sosteniendo por supuesto la unidad de lo que ha sido Juntos por el Cambio que la unidad no la tenemos que confundir ni con unanimidad ni uniformidad sino que lo que ha enriquecido con sus aciertos con sus errores Juntos por el Cambio es el aporte que le hacen cada uno de los dirigentes y de los partidos del PRO del radicalismo del peronismo republicano y la coalición cívica y que vamos un camino a un gobierno de coalición que a su vez también a diferencia de lo que fue el 2015 2019 Maxi han trabajado de una manera muy seria silenciosa las fundaciones y han podido elaborar un programa de gobierno donde ese programa de gobierno no fue loteado sino que fue integrado por los distintos equipos de los partidos y también algo que es importante la musculatura política que va a tener Juntos por el Cambio hoy Juntos por el Cambio va a tener una cantidad de senadores y diputados casi a tener las mayorías garantizadas en las cámaras para llevar adelante las transformaciones que son necesarias y que van a requerir del debate del parlamento pero a su vez acompañado por más de 10 gobernadores para una nueva discusión y concertación federal en la Argentina más de 500 intendentes y creo que esto es a lo que te decía al principio en cómo contrasta con las otras dos propuestas y donde Juntos por el Cambio ahí aumenta la musculatura en términos de la sensatez de los equipos de la consistencia de un liderazgo que fue decidido a través de una elección interna que pudo haber sido costosa para el espacio sí pero que se decidió democráticamente en la paso del 13 de agosto le hacemos la última a Maxi Ferraro presidente de la coalición cívica Omar Millalonco puedes preguntarle adelante sí, hola Maxi buenos días buenos días Omar, ¿cómo andás? quería preguntarte Maxi hablando del gobierno de coalición que seguramente tendrán o del lado del oficialismo o del lado de la oposición ¿cuáles son los principales desafíos como Juntos por el Cambio que tienen para la Argentina? teniendo en cuenta el tema de la economía el tema de la corrupción que estás comentando también y por supuesto también el bienestar de todos los argentinos y argentinas que hoy bueno de alguna manera están pasando bastante mal ¿no? bueno parto digamos por supuesto la coalición cívica va a ser custodio y defensor de valores principios y propuestas que como ustedes saben nosotros venimos sosteniendo desde hace 20 años de vida política en la Argentina que no solamente están asociadas a la lucha contra la corrupción la integridad la transparencia y la austeridad en el ejercicio del servicio público sino también propuestas que hacen a la educación a la defensa del campo de la economía del conocimiento a los pequeños y medianos empresas pero a su vez sabiendo que va a ser un escenario difícil porque vamos a tener una posición obstructiva en todo el terreno tanto en el parlamento como en la calle pero lo primero que tenemos que poder hacer es ordenar el descalabro macroeconómico bajar el déficit fiscal que implica nada más ni nada menos que no podemos seguir gastando más de la cuenta o más de lo que tenemos y recibimos que hay que poder salir de la distorsión de los distintos tipos de cambio que lo único que le hacen es poner el freno en la cabeza a quienes quieren emprender y a quienes quieren producir en la Argentina y eso por supuesto acompañado con una reforma profunda en educación garantizando los 190 días de clases pero de qué manera garantizamos 190 días de clases y vamos creciendo en los índices de mejora de la calidad educativa pero acompañado con un plan de desarrollo productivo que tiene que ver con la transición energética energía turismo biotecnología agroindustria turismo que en definitiva son las áreas estratégicas que las que nos van a generar las divisas que la Argentina tanto necesita para empezar a transitar una senda de desarrollo sostenido en el tiempo Maxi siempre un placer charlar contigo lo mejor para el próximo domingo un abrazo enorme muchas gracias y también para mí siempre es un gusto poder conversar con ustedes ahí en la radio un abrazo gracias Maxi Maxi Ferraro presidente de la coalición cívica diputado nacional por la ciudad autónoma de buenos aires y además candidato a renovar su banca una de las grandes figuras de la política argentina pasó por la mañana del arranque que la gente